Que le vaya bien, doctor. Suerte. Ay, eso es mi... mi arrendatario ahí de las piezas. Hola, Edo. Bien. ¿Cómo está? ¿Está listo? ¿Y cómo vas a ir? Todavía no. Pasta un poquito. ¿Estudiante, por? Estudiante no. Eh, me dedica a los muebles de esto y a vos. Así no, así no, pues pagó tanto bien. Pero a mí no me da trabajo porque me dan ataque impidencia aquí. ¿Lo qué? Ataque impidencia. ¿Y la vemos? Ahí nuevamente se está victimizando. ¿Cómo se sintió? ¿Y sufrió muchas convulsiones? No, de repente sí, pero... ¿Y las convulsiones tónico-clónicas cómo las tiene? ¿Tónico cuánto? Ah, verdad que Edo fue alumno del recordado Dr. Denzil. Cada cosa que Edo nos diga será el diagnóstico más absurdo que usted escuchará. No, bien, gracias a Dios. ¿Eh? Bien. ¿No tiene el piloto? ¿Lo van a tomar? No. ¿Lo rehen? A ver, mira un poco. A ver, tómese de esto. ¿Ustedes tienen el trastorno progresivo o el regresivo? El regresivo parece. ¿Regresivo? ¿Es el más fuerte de todos? Sí. ¿Sale en ataque? ¿Queda como Sandro, no? Sí. ¿Hay un médico rebueno alzada, verdad? ¿Lo conoce? No. El trato de la epilepsia regresiva crónica y sobre todo el que afecta al piloto. Yo estoy con la especialidad en neurología. Si quieres lo puedo ayudar un ratito, pues tengo que hacer un examen primero a la vida. ¿Y el arreglo? Encantado. Ya, pues. Esta máquina es genial. Te quedan los de los guanes. Marca Enzy. Lo mejor de último tiempo. Soy el único científico que he llevado la salud a la imagen. Yo soy doctor no médico. ¿Qué es médico? Doctor soy no médico. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál? El doctor atiende la salud y el médico atiende la enfermedad. Yo tengo una energía electromagnética. Y esa energía se pasa a los genes. ¿Estábamos diciendo que tienes buenos genes? Tienes buenos genes, ¿no? Ahora, Edo Caroe, nuestro supuesto estudiante de medicina, examinará a Luis de una manera muy particular. Atentos a estos extraños diagnósticos que realizará este comediante. Y fíjese bien en cómo responde Luis Verdejo ante estos raros exámenes. ¿Se toma la presencia? Bueno. Bueno, vamos a ver. Mi grima se va a posicionar ahí. Vamos. Ya, vamos. Vamos. Vamos a decir. Vamos a pasar más allá. Hola. Esta es la persona, ¿no? 20.4, señor. Esto es de piano ahora. Lo único que nos falta es que nos fija ahora un ataque. ¿Y esta actividad te produce cuando te agitas no te provoca más? No, no me relajo, no me relajo, pero cuando estoy solo así, sin nada, sin nada, sin nada, ¿qué da? Ya, interesante. Cuando están aquí ya se relaja. Debería relajarse más, ¿no? Debería relajarse más seguido, porque así no engañaría la gente, se ganaría la plata honradamente. Tenía la presión súper alta, pero complicadísima. No sabemos si Luis se está creyendo el diagnóstico de Edo o simplemente está siguiendo el juego para victimizarse nuevamente y así pedir más dinero. ¿Le tomo los electrodos de sangre? ¿Eh? No. ¿Le tomo el electrodo de la sangre? ¿No quiere? No quiere. Esto es súper simple. Se ponen aquí, lo registran y así a usted cuando vaya a la liga o algo le dan el bono por el examen hecho. ¿Cómo lo hago? Cuando usted llegue con sus exámenes, en la liga de la epilepsia le dan un bono, le dan lucas para que usted pueda comprarse los remedios. ¿Dale el...? ¿El bono crónico no se lo han dado nunca? Ahí está perdiendo plata, po. ¿El bono crónico? Obviamente todo esto es de tomar el pelo. Es un bono que le dan a la mayoría de gente con epilepsia regresiva y a los fans de Hannah Montana. Suba un poquito. ¿No tomamos controlado con especialistas? ¿No es pinchazo? No, 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 no. Después de escuchar lo del supuesto bono en dinero, te dieron ganas de realizarte el examen. ¿Qué pasa eso ya? Esto registra los niveles de sudor que lleva la sangre. Bien. Relaja el brazo. Tranquilo. ¿Qué está haciendo? ¿Qué siente? ¿Siente ahí un tirón en el brazo, no? ¿Sí? Es normal, tranquilo, se puede registrarse, no... No, si eres un mundo nervioso, por favor, por favor. Tenemos que precisar que este aparato es un aparato útil. Un dispositivo usado por kinesiólogos que es absolutamente y no provoca ningún problema médico. No atentamos contra su vida, no la ponemos en riesgo. ¿Qué siente ahí? Hago el tipo corriente. ¿Corriente? Sí. Eso significa que sus pulmones están funcionando. Se lo merece. Tanto que al bañar a la gente se merece un bañito. Ahí estamos, ok. Nunca había tenido esto tan alto. Realmente está... ¿De bien? No, no, no. Está realmente mal. Así que yo le recomendaría que vaya pronto a la liga o al consultorio. Bien. Así que bueno. No sé cómo está vivo. No, y los índices, pero tremendamente altos. De hecho, se llevó a calentar las máquinas. Miren, esto qué. Está como caliente, ¿no? ¡Uf! 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 ¡Oh, pero qué pasó, Luis! Estás realmente mal. ¿Y ahora quién le arreglará el instrumento a nuestro estudiante? ¿Debes hacerte ver? ¡Uf! 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 CC por Antarctica Films Argentina